El actor Will Ferrell debió ser trasladado de emergencia al hospital tras un accidente vehicular. El incidente ocurrió en el condado de Orange en California aproximadamente a las 11 de la noche de este jueves. Will era uno de los tres pasajeros que viajaban en una camioneta conducida por un chofer que, según informan testigos en la escena, fue impactado de lado por otro vehículo. El reconocido actor y otras dos personas más debieron ser trasladados de emergencia hasta un hospital de la zona. Hasta el momento no se conoce el tipo de lesiones que sufrió el comediante, pero algunos testigos dicen que se encontraba hablando por teléfono celular cuando lo trasladaban al centro médico.